Y me bastaron los tragos de tequila Les platiqué que me encontré con otro amor Y que en sus brazos fui dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu raíz Y que hay momentos que deseadas a tu muerte Acá entre yo, quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar, ayer mi triste soledad Me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre yo, siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No tengo más que confesar que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Acá entre nosotros, quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar, ayer mi triste soledad Acá entre yo, siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque te he dejado de adorar, ayer mi triste soledad Que el día que te encontré, enamoré Tú sabes que yo nunca lo he negado Tú sabes que yo nunca lo he negado Con un saballero me lograste en lo que he logrado Y yo caí en tu serán pa' ilusionar Y de pronto, todo aquello se acabó Y faltaste a la promesa de adorarnos Y en el olvido por creer Que así no llegarían jamás los años Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas fe Quisiera reventarme hasta la sed Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar mi sentimiento Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Y como dijo Federico Ya pa' qué me haces la tumba Si me enterraste servida No quiero que regreses nunca, no Prefiero la derrota entre mis manos Que ayer tu nombre tanto pronuncié Hoy mírame mordiéndome los labios Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas fe Quisiera reventarme hasta la sed Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar mi sentimiento Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor 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 Ojalá que te vaya bonito Ojalá que se acaben tus penas Que te digan Que te digan que yo ya no existo Que conozcas Por tu maldito amor Pueda que te digan que yo ya no existo Cuántas cosas Cuántas cosas quedaron Ojalá que te digan que yo ya no existo Ojalá que te digan que yo ya no existo Por tu maldito amor Ojalá que te digan que yo ya no existo Y a México Tenemos que volver A ver Ahora sí Ya nos hicieron el honor de cantar con nosotros Cada vez que les pedimos Pero este pedacito de canción para mí Es muy especial Creo que el día que me estén sepultando La van a cantar todo mundo En televisión o donde quiera que estén viendo Espero que falten muchos años todavía Pero vamos a escuchar un aplauso Un aplauso No Un ensayo Un ensayo Cuando yo termine la frase Larga, larga, larga Ahora sí Sin que se quede uno solo Sin cantar con nosotros Y aquel Que esté al lado de ustedes Abajo, en medio Y al medio, arriba Sin que se quede uno solo Sin cantar Y aquel que esté al lado de ustedes Y lo oigan que sea ese tarugo Y no cante Por favor Dele un codazo a las costillas Para que si no canta De perdida Que puje Pero que se oiga igual de bonito Con todos los que nos hicieron el favor Esta noche De cantar con nosotros Ahí les vamos Y volver Y volver Y volver Y volver Y volver ¡Volver! ¡Más amigos! ¡Más fuerte! 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 Si tú sabes que te quiero con todo el corazón, con todo el corazón, que tú eres el anhelo, que tú eres el alza, de mi única ilusión, de mi única ilusión, de mi única ilusión, la dicha que me alcanza, con todo el amor, que es todo lo que oscura, que es todo lo que oscura, mi pobre corazón. Este amor apasionado, Anda todo alborotado, por volver, voy camino a la locura, y aunque todo me tortura, sé querer. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón, y me caí que a Venezuela he de volver. A ver, ya me hicieron coro, y bien bonito, ya que hicieran Julio, el Puma, y todos mis amigos seré un coro como el que tuve yo esta noche. A ver, cuando yo termine la frase larga, 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 ahora sí, sin que se quede uno solo sin cantar conmigo. Y aquel que esté al lado de ustedes, y lo oyen que se hace tarugo y no canta, denle un codazo en las costillas, para que si no canta, de perdida que puje. Pero que se oiga en Venezuela, igual de bonito, con todos los que me hagan el honor de cantar conmigo. Ahí les voy. Y volver, volver. Y volver. ¡Nos dejamos hasta tiempo! Pero me llegó el momento de perder Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón Y a Venezuela si Dios me da licencia tengo que volver Y volver, volver ¡Volver! 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 ¡Suscríbete! Me voy lejos de aquí, voy con el alma hecha a pedazos Ni tú me olvidarás, ni yo te olvidaré Voy a luchar hasta tener intent entre mis brazos Yo sé que sufriré, tal vez me moriré peleando por mi gente Pero le pido a Dios que pueda regresar para volver a verte Que yo no soy de ti, ni tú eres para mí Lo dicen mucha gente Mi amor es para ti, y el tuyo es para mí Le pese a quien le pese Un día voy a volver Y no van a poder Separar los caminos Que Dios nos señaló Y un gran amor nació Desde que fuimos niños Ay, ay, ay Y no más acuerdas de Ramoncito Que yo no soy de ti, ni tú eres para mí Lo dicen mucha gente Lo dicen mucha gente Mi amor es para ti, y el tuyo es para mí Le pese a quien le pese Un día voy a volver Un día voy a volver Y no van a poder Separar los caminos Que Dios nos señaló Y un gran amor nació Desde que fuimos niños Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios me ha mandado A ser destinado No más para mí Precioso regalo Precioso regalo Precioso regalo Y que me ha colmado Y que me ha colmado Delicia y amor Hermoso cariño 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 Yo soy uno de los seres que más ha soportado los fracasos Siempre me dejaron las mujeres llorando y con el alma hecha a pedazos Nunca le reprocho mis heridas, se tiene que sufrir cuando se ama Las horas más hermosas de mi vida, las he pasado al lado de una dama Pudiéramos morir en las cantinas y nunca lograríamos olvidarlas Mujeres o mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas Mujeres o mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas Mujeres o mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas Mujeres o mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas Yo pienso que, pienso que todas las canciones son hermosas, pero cuando uno graba una canción y no tiene la suerte de conocer al compositor, y cuando es una canción tan hermosa como esta, dan ganas de saludarlo y de darle un apretón de manos y decirle felicidades por hablar tan hermoso de las mujeres, porque todo el mundo, sin excepción, venimos del vientre de una mujer, y por ese solo hecho, todas las mujeres del mundo son mujeres divinas. Hablando de mujeres y traiciones, se fueron consumiendo las botellas, Pidieron que cantaran mis canciones, y yo canté unas doce en contra de ellas, de pronto que se acerca un caballero, su pelo ya pintaba algunas canas, me dijo, le suplico compañero, que no hable mi presencia en las das, le dije que nosotros simplemente, hablamos de lo mal que nos pagaron, que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Me dijo, yo soy uno de los seres, que más ha soportado los fracasos, y siempre me dejaron las mujeres, llorando y con el alma hecha a pedazos, mas nunca les reprocho mis heridas, se tiene que sufrir cuando se aman, las horas más hermosas de mi vida, las he pasado a la mañana. Pudiéramos morir en las cantinas, y nunca lograríamos olvidarlas, Mujeres, oh mujeres, oh mujeres colombianas, no queda otro camino que adorarlas. Tengo que olvidar su amor, se me pasa fin resignation, Su cariño me hace daño ¿Para qué vivir así? No quisiera verla más ¿Para qué vivir soñando? También a mí me pasó Yo también tuve un amor Que jugó con mi cariño Toda el alma me partió Con el alma me dejó Se largó con tu amigo Yo le quiero acorcejar Si lo acepta como amigo El mejor imitador de América Sigue enfrente su camino Que otro amor puede llegar Pues bien mi querido amigo Tu consejo está muy bien Pero bien verás que le digo Pero bien verás como le hago Yo te invito mi amigo Que compartas mis penas Y que toque el mariachi Yo te invito mi amigo Que compartas mis penas Y que toque el mariachi Y que toque el mariachi Para quitar la faena Gracias señor Muchas gracias señor Muchas gracias Gracias a usted don Vicente Porque justamente Las personas Y los grandes artistas Que son humildes Con su humildad Y con su buen sentido del humor Se hacen más grandes todavía Gracias don Vicente Que se oiga el grito Prebala Vámonos Por darle rienda suelta Por no medir los pasos Que tomaba Por eso es que he llegado A la derrota Le hice una traición A quien me amaba Y ahora estoy como estoy Con mi alma rota ¿Qué tal, qué tal, qué tal Se siente corazón? Ahora sí que te pegaron Es cara, cara, cara La traición Y al fin te la cobraron Por darle rienda suelta A mis antojos Por no tener conciencia De la misma Por eso ayer Hice llorar Sus ojos Y mis ojos también Hacen lo mismo ¿Qué tal, qué tal, qué tal Se siente corazón? Ahora sí que te pegaron Ahora sí que te pegaron Es cara, cara, cara La traición Y al fin Y al fin te la cobraron Por no medir los pasos Que tomaba Por eso es que he llegado A la derrota Le hice una traición A quien me amaba Y ahora estoy Y ahora estoy Como estoy Con mi alma rota De la compañera bonita 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 Y se compara Su compañero Salazar Ánimo viejito Yo pienso que Pienso que Todas las canciones Son hermosas Pero cuando uno Graba una canción Y no tiene la suerte De conocer al compositor Y cuando es una canción Tan hermosa como esta Dan ganas de saludarlo Y de darle un apretón de manos Y decirle felicidades Por hablar tan hermoso De las mujeres Porque todo el mundo Sin excepción Venimos del vientre De una mujer Y por ese solo hecho Todas las mujeres del mundo Son mujeres divinas Hablando de mujeres Y traiciones Se fueron consumiendo Y yo cantando las botellas Y pidieron que cantara Mis canciones Y yo canté unas doce En contra de ellas De pronto que se acerca Un caballero Su pelo ya pintaba Algunas canas Me dijo Me dijo Le suplico Compañero Que no hablen Mi presencia De las taz Le dije Que nosotros Simplemente Hablamos De lo mal Que nos pagaron Que si alguien Opinaba diferente Opinaba diferente Sería porque jamás Lo traicionaron Que si alguien Opinaba diferente Sería porque jamás Lo traicionaron Me dijo Yo soy uno de los seres Que más Que más ha soportado Los fracasos Y siempre me dejaron Las mujeres Llorando y con el alma Hecha pedazos Más nunca les reprocho Mis heridas Se tiene que sufrir Cuando se aman Las horas más hermosas De mi vida Las he pasado A la luna Pudiéramos morir En las cantinas Y nunca lograríamos Olvidarlas Mujeres O mujeres Tan divinas No queda otro camino Que adorarlas Mujeres O mujeres colombianas No queda otro camino Que adorarlas Gracias 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 Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios me ha mandado A ser destinado no más para mí Precioso regalo Precioso regalo Del cielo ha llegado Y que me ha colmado de dicha y amor Hermoso cariño Hermoso cariño Ya estoy como un niño Con nuevo juguete contento y feliz No puedo La vida es un manuco Y que me ha fallado Y que me ha fallado Hermoso cariño Hermoso cariño no más para mí. Hermoso cariño, hermoso cariño, ya estoy como un niño, con nuevo juguete contento y feliz. Hermoso cariño, hermoso cariño, no más para mí. Aunque nalgastes. Una canción que le gusta mucho a la señora. El tiempo sin mi cariño, y aunque no quieras, este amor que yo te ofrezco, y aunque no quieras, pronunciar mi humilde nombre, de cualquier modo, yo te seguiré queriendo. Yo sé que nunca, tú querrás jamás amarme, que a tu cariño, llegué demasiado tarde. No me desprecies, no es mi culpa, no seas mala, porque tú eres de quien yo quise enamorarme. ¿Qué daño puedo hacerte con quererte? Si no me quieres tú, yo te comprendo. Perfectamente sé que no nací yo para ti, pero ¿qué puedo hacer? Si ya te quiero. Déjame vivir de esta manera, que yo te quiero tal y cual, sin condiciones, sin esperar que un día tú me quieras, como yo, consciente estoy mi amor, que nunca me querrás. Tal vez mañana yo despierta solo, pero por el momento quiero y quiero y quiero estar soñando, no me despiertes tú una vez que así yo soy feliz, consciente estoy mi amor, que no eres para mí. Y no hay necesidad que me desprecies, tú ponte en mi lugar, a ver qué harías. La diferencia entre tú y yo sería, corazón, que yo en tu lugar, si, si te amaría. para mí. ¡Gracias! ¡Gracias! Con el atardecer me iré de ti Me iré sin ti Me alejaré de ti Con un dolor dentro de mí Te juro corazón Que no es falta de amor Pero es mejor así Un día comprenderás Que lo hice por tu bien Que todo fue por ti La barca en que me iré Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor Y en esa cruz sin ti Me moriré de hastío La barca en que me iré Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor Y en esa cruz sin ti Me moriré de hastío Hoy no más Culpable no es de ser De que por mí puedas llorar Mejor será para ti Prefiero así Que hacerte mal Yo sé que sufriré Mi nave cruzará Mi nave cruzará Un mar de soledad Adiós, adiós amor Recuerda que te amé Que siempre te de amé La barca en que me iré Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor Y en esa cruz sin ti Me moriré de hastío Compare! Es un gran tipo mi viejo que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga de tanto venir andando Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distantes Es que él creció con el siglo contra envía y vino tinto Oh viejo, mi querido viejo Ahora ya caminas lento y como perdonando al viento Yo soy tu sangre, mi viejo Y soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Él tenía los ojos buenos Y una figura pesada La edad se terminó encima Sin carnaval ni con panza Yo tenía los años nuevos Mi padre, los años viejos El dolor lo llevaba adentro Y tuvo historia sin tiempo Viejo, mi querido viejo Ahora ya caminas lento y como perdonando al viento Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo El disco se llama El hombre que más te amó Yo le identifico mucho con mis pésimos y mi hija Pero sobre todo le identifico mucho con Alejandro Por llevar la misma pared que yo Yo le siento De tanto andar por la vida Hijo de mi corazón Me están empezando los años Mi corazón se canse Tal vez se acerque el momento Que habré de decirte adiós Cuando extrañes a tu padre Que al cielo se fue con Dios Si quisieras abrazarlo Podemos darle tu amor Los besos que des a tu hijo Allá los recibo yo Si un día recuerdas al viejo Que se preocupó por ti Si de él quisieras un beso Y ya no me encuentre aquí A tu madre pide de uno De tantos que yo le di Mira por donde caminas Que no respalde tu piel Procura seguir mis pasos Y donde firme caminé Y evitar topar con piedras Con las que yo tropecé Cuando ya no esté contigo Que en tus mejillas besé El que a veces te abrazaba Y a veces te regaño Recuerda que fue tu padre El hombre que más te amó Imagínate Salud amores Quiero Quiero Cuando ya no me dejan sol Porque me da vergüenza Llorar con ellos Mi sufrimiento Aunque les agradezco Aunque les agradezco Que se preocupen Por mi dolor Siento que es preferible Morir a sola Hay vividas solas Mi sufrimiento Ha de llegar del cielo Del infinito Del más allá El bien que necesito El bien que necesito Que me reanime Y que me consuelve Quiero que se me borren Todas las penas Que me dejó Y en tanto adoraba Y sin embargo Me abandonó Cartas Cartas Retratos Viejos Hacen más triste Mi soledad Porque me traen Recuerdos De horas felices Que ya no vendrán Cruzan por mi memoria Tus juramentos La falsedad Que pa' mí siempre Fueron verdades Pero que hoy Traiciones son Como un pequeño homenaje Con todo mi corazón A un gran hombre Que ha hecho Canciones maravillosas Esta noche Está con nosotros Mejor conocido Ferrusquilla Grabé la penca De un maguey Y tu nombre Unido al mío Entrelazado Como una prueba Ante la ley Del monte Que ayer estuvimos Enamorados Tu misma Fiste que Tu es por la penca La más hermosa 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 Y hasta que hiciste Que también Grabar Dos corazones Con una flecha Ahora dices Que ya no Te acuerdas Que son Que son Que son Palabras Yo estoy Tranquilo Porque A fin Te encuentras En nuestro idilio Las pencas Hablas Ay, no más Para que veas Angelica Que me sea Hasta la magnífica Esta noche Está su guapísima Hija de Ferrusquilla Angelica Aragona Una de las mujeres Más hermosas Que ha parido Esta tierra Trío Remembranza Y el último beso Que puse en tus labios Todavía lo siento Le diste un abrazo Y con el rostro triste Me dijiste Adiós No pude aguantarme Y al verte llorando Tuve que llorar Y pasaron los años Muchos, muchos años Y no sé dónde estás No sé si eran tuyas No sé si eran mías Lágrimas 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 Amargues Que humedecieron Mis lábios Cuando te besé Y con voz quebrantada Me dijiste Te quiero Y quise enloquecer Yo seguí mi camino Yo seguí mi camino Pasaron los años Y nunca te olvidé Yo seguí mi camino Pasaron los años Y nunca Te olvidé Te olvidé Levanta Lo angelito Lo que pasó Lo que pasó Pasó Y nunca Te olvidé Lágrimas Lágrimas La vida no es color de rosa Lo que pasó, pasó Y nunca te olvidé La vida no es color de rosa El último beso que puse en tus labios Todavía lo siento Y cuando me dijiste adiós Tuve que llorar y te sigo llorando, sigo llorando Lo que pasó, pasó Y nunca te olvidé La vida no es color de rosa Con su permiso Repito Gaby Que lo goce viejo La vida no es color de rosa Que se sienta el aplauso para remembranza Cultura papá Del monte El monte ¡Ahí nada más! ¡Fuera Winnie! Lo que pasó, pasó, la vida no es color de rosa Y yo seguí mi camino, que amargo fue mi vecino ¿Dónde estará? La vida no es color de rosa Lo que pasó, pasó, la vida no es color de rosa Pasaron los años, muchos, muchos años Y te sigo queriendo La vida no es color de rosa ¡Ahí nada más! 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 ¡Ahí nada más!